¿Dónde radica el misterioso poder de la medalla de San Benito? En este programa te contaremos la historia de San Benito y por qué la medalla es tan milagrosa. Asístelo hasta el final. Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast Mariano. Salve María a todos nuestros seguidores, bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy vamos a tratar un tema muy especial porque es muy conocido, muy utilizado, muy utilizada y nos protege contra el mal y nos acerca a Dios. La medalla de San Benito. Pero para conocer bien la medalla de San Benito hay que conocer la historia de San Benito porque si no, no se entiende esa medalla. Y no pudimos dejar la oportunidad de tener aquí al hermano Francisco Tobón que es experto en este tema. Ya ha hecho varias reuniones y ha contado varias historias sobre la medalla de San Benito para poder explicarnos minuciosamente cómo se utiliza, cuál es la historia y el fin. Salve María hermano. Salve María, gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí con la creciente audiencia de los podcasts. Eso sí, gracias a Dios. Cada vez somos una familia más grande. No se olviden de compartir todos estos videos porque hace mucho apostolado, ¿no? Bueno, hermano, cuéntenos un poco cómo fue, por qué se usa una medalla, por qué expulsa al demonio, por qué San Benito y no otro santo en la medalla, la medalla de Santa Teresa de Ávila, por qué de San Benito y no de otro santo. Sí, por eso yo creo que lo ideal sería que comencemos contando un poco la historia de San Benito, porque en fin, hay muchas medallas. Si hay tiempo, creo que hasta hay un podcast sobre eso, se va a hacer, podemos explicar brevemente lo que es un sacramental. No se ha hecho, ya quedo anotado para que lo hagas, hermano, lo está invitado para que nos lo haga explicando. ¿Qué son los sacramentales? La diferencia entre un sacramento, eso es interesante. Sí, lo puedo decir en dos palabras ya que hablamos de eso, un sacramental se diferencia de sacramento, porque los sacramentos son los, digamos, hablando en lenguaje común, no teológico, digámoslo así, los sacramentos son los vehículos habituales que Dios, nuestro Señor Jesucristo, personalmente estableció para comunicar la gracia a los hombres. Entonces, es el bautismo por el cual nacemos a la gracia, recuperamos la gracia con la confesión, crecemos en la gracia con la Eucaristía, en fin, esos son los medios, los canales por los cuales nuestro Señor nos dispensa ese fruto de la redención, que es la gracia, la vida sobrenatural, que es una comunicación de la vida de Él y que es la gracia la que nos santifica y nos abre las puertas del cielo. Esos son los sacramentos, son los siete que nuestro Señor instituyó, pero existen otra serie de símbolos porque los sacramentos son símbolos, son señales sensibles que producen la gracia. Entonces, son otras señales sensibles también que también nos atrae la gracia de Dios, de otra manera que otro día explicaré porque no es el tema. Y son los sacramentales, entonces los sacramentales son esos, es la señal de la cruz, es arrodillarse, es una medalla, es un rosario, es el agua bendita, son mil cosas. Hay términos que la gente a veces usa y son términos equivocados, para que me traiga buena suerte. Claro, eso ya es un amuleto. Para que me aleje las malas personas también, pero... Claro, claro, el poder, ahí está la cosa, el poder no está, la superstición es atribuible un poder sobrenatural a una cosa, no sé, una pata de conejo, yo me la pongo, entonces evita que me pasen cosas negativas, porque la pata de conejo, no sé qué energías raras tienen. Pero entonces no es el pedazo de metal, sino es lo que ese pedazo de metal, como vamos a ver que es en este caso la medalla, lo que ella simboliza. Y no es tanto el objeto, sino que en los sacramentales, o sea, en el sacramento, cuando un sacerdote usa el agua y dice la fórmula, el niño queda bautizado con toda seguridad. En un sacramental no. La eficacia del sacramental depende de la piedad, la devoción con que la persona lo use. Una piedad particular de la devoción. Es un símbolo que atrae la gracia, pero no por un poder que tenga el pedazo de metal, sino la fe que yo tenga en lo que aquello simboliza. Mucha gente, yo veo por la calle que usa el rosario colgado en el cuello, bonito, está bien, pero lo reza. Esa es una cosa, lo importante es rezarlo, claro, yo lo ostento y manifiesto una fe, pero usted particularmente lo reza o no lo reza? Es lo principal. Exactamente, muchas veces, en los libros que uno lee o historias de exorcismo, el demonio a veces no sale de las personas porque la persona acude al exorcismo sin querer un cambio de vida. Ese es otro tema del exorcismo, pero la persona, el demonio se le metió porque hubo un pecado, porque hubo alguna brujería y alguna cosa que permitió. Pero la persona a veces tiene que dar pasos en su vida espiritual, dejando algo, cogiendo algo, elevándose al cielo, pero ese paso a veces cuesta y la persona no está dispuesta. Es como acude al exorcismo para evitar esa molestia del demonio, pero no para cambiar mi vida. Y es lo mismo con los, bueno, con los sacramentos evidentemente y con las sacramentales, que todo eso nos debe conducir al fin último, que es la gloria de Dios. Y para yo dar la gloria de Dios que estoy llamado a dar, yo santificarme, o sea, yo ser cada vez más perfecto, más asemejarme, más a Dios. Ser perfectos como mi padre es perfecto, asemejarme a nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo que yo tengo en la tierra. Entonces eso es lo principal. Todo eso nos tiene que conducir a, que puede ser que Dios quiera que yo me enferme, puede ser que una enfermedad me hagas crecer en la santidad. Entonces puede ser que una medalla no me cure en cierto momento porque el plan de Dios es otro. Entonces me tiene que llevar a esa docilidad al plan de Dios. Y nuestro Señor usó muchos sacramentales, podemos decir. O sea, un ciego le ponía barro y vaya, lávese. Y si él no se ponía un barro y se lavaba, no quedaba curado. Él no podía curar sin eso. Exacto, pero no quería, él quiso de otra manera. Pero Dios, Dios nuestro Señor mismo usa señales sensibles, ¿no? Al uno lo sopla, al otro le pone saliva, podía todo hacerlo sin. Entonces nuestro Señor, Él quiere comunicarnos gracias y quiere que usemos símbolos para atraer la gracia, que es algo insensible, es algo inmaterial. Pero son señales sensibles de realidades superiores. Pero bueno, eso ya para que quede clara la diferencia que hay con un amuleto, un poder a la posición de las estrellas, ese tipo de cosas ya es darle a una criatura, darle un poder divino que esa criatura tiene, ¿no? Estos son símbolos que atraen la gracia de Dios para el fondo para yo santificarme. Por lo que simboliza. Que es lo central. Exacto. Bueno, entonces vamos a San Benito. San Benito, porque la historia de él supongo que nos dirá el por qué medalla de San Benito y no de Santa Filomena, no sé, pero por qué de San Benito exorcista. Claro. Bueno, porque la medalla tiene, en una cara de la medalla, justamente tiene la imagen de San Benito. Y antes de que existiera la medalla, ya existía esta manifestación de San Benito, que en fin, vamos a ver si hay tiempo, aquí en tanto caso para contar. Pero San Benito justamente se manifestó así en varias ocasiones, antes de que existiera la medalla, de él con habitual, él era abad, era superior de un convento, fue fundador de los benedictinos de un orden religioso, ahorita les contamos. Y él lo que tenía, o lo que debería tener habitualmente, es el báculo, que es la señal de la autoridad que tiene en el monasterio, que es igual que usan los obispos, ¿no? El báculo, que es señal de pastor. Bueno, y aquí no, aquí es un callado largo de pastor también, pero termina en cruz. Entonces ahí comienza lo de la cruz y el nexo de San Benito con la cruz. Bueno, entonces San Benito, San Benito fue un santo espectacular, es uno de los grandes santos de la iglesia, San Benito. La iglesia le dio el título de patrono de Europa. ¿Pero por qué es patrono de Europa? Porque él vivió entre los siglos IV y VI, perdón, ¿qué? Sí, V y VI, año 400 y año 500, y él era italiano. Y le tocó, es una época de mucho caos, de mucha convulsión, porque el imperio romano decadente estaba siendo invadido por los bárbaros, estaba ya vuelto trizas el imperio y ya no había un orden civil, temporal, era un caos, era lo que se llama la anarquía feudal. Y en medio de ese caos eran bárbaros, paganos, romanos, algunos paganos, algunos ya católicos, y algunos se convertían a herejías, a larrianismos. O sea, eso era un caos en todo sentido, era un caos. Y es uno de los grandes milagros de la historia para los cuales Dios usó como instrumento a San Benito y por eso podemos decir también que San Benito fue un verdadero profeta, porque en su momento él fue el que Dios puso en sus manos llevar adelante el plan que Dios tenía para el mundo, para lo que sería la cristiandad que en el fondo nació con nuestro Señor, pero no existía un orden católico. El imperio romano había dado libertad a la iglesia, pero no era oficialmente católico tampoco y muy decadente, en fin, era ese caos. Entonces San Benito de familia prestante y tal, sus padres lo mandaron a Roma a estudiar para que hiciera carrera en el mundo y tal, pero le siento el llamado religioso. ¿En esa época no era como hoy en día el llamado religioso? Que tuviese muchas comunidades a la mano, qué fácil que va y se presenta, no, no. Habían unos incipientes, los que habían ido a vivir como anacoretas al desierto, porque había habido persecuciones también a la iglesia, entonces había habido algunos santos, algunos bosquejos de comunidad, digamos, San Agustín había escrito una regla, pero no había casi órdenes religiosas. Pero entonces San Benito, ya él de muy joven, cristalizado con la corrupción de costumbres en Roma y todo eso, decidió irse a vivir solitario, se fue por allá a buscar una cueva en lugar solitario, se encontró, le oyó hablar de un monje que vivía ermitaño en una montaña, en una cueva, en una cueva en la pared de una montaña, San Romano, entonces él fue allá, habló con San Romano, que él quería seguir su ejemplo, vivió como él, entonces le dio otra cueva para vivir debajo de la de él, en un barranco, ahí vivía con ermitaño, entonces todos los días un cuervo le traía un pan a San Romano, y con eso vivía, un cuervo milagrosamente, y a partir de ese día el cuervo le empezó a traer dos panes, entonces le llegaban los dos panes, él se comía uno y con una canastica le descuelgaba el otro pan a San Benito. Es un milagro de la caridad. Y ahí San Romano muere, y San Benito queda ahí solo, y vamos a resumir, pues en fin, empezaron a la fama de santidad, él se empezó a difundir, y vinieron otros discípulos a querer llevar la vida de él, y se formó una comunidad en torno de él, y vivían en cuevas, pero ya las cuevas no alcanzaban, entonces ahí en el propio barranco, en Subiaco, se llama el lugar, comenzó a construir, comenzaron ya a construir un monasterio, que hasta hoy en día existe, yo estuve allá, es un lugar bendecidísimo, y el asunto es que la comunidad fue creciendo, tuvo dos discípulos que entraron desde niños, interesante, entraron a hacerse religiosos desde niños, las propias, hoy en día ponen muchos problemas a muchos niños que quieren ser religiosos, y... Yo estaba leyendo el otro día, vamos a hacer un podcast, que nos han pedido bastante sobre el celibato, y un tema que les se levanta, es que, claro, los padres de familia tienen que analizar bien, que el hijo sí tenga o no tenga vocación, eso es normal, y ellos tienen que ver, pero tienen que darle la oportunidad a que analicen, y entren a un lugar de discernimiento, si el padre o la madre, hacen lo posible, de que el joven o la joven que tenga, no haga eso, o sea, que no, por lo menos no haga la experiencia, de decir, incurren en un pecado grave, porque está evitando la vocación de ese joven, claro, que no se va a entrar... Y el hecho de entrar a un novice, no quiere decir que necesariamente tenga vocación, no, no, va a ser una experiencia, es como un preuniversitario, un no sé qué, etc., usted va, analiza, y si no tiene, y si tiene, pues es una bendición, ¿no? Pero bueno, eso es otro, esperen al tema del celibato, que eso va a ser interesante. Esto fue en San Plácido, y San Mauro, estos dos, y bueno, tuvo otros discípulos también, santos, pero los principales fueron niños, ¿no? Y, en fin, comenzaron a llevar la vida de perfección, de comunidad, San Benito escribió una regla, la regla de San Benito, que es muy cortita, pero muy sabia, y hasta hoy en día muchas otras órdenes se han basado en la regla de San Benito, tenía como lema, hora, es labora, reza y trabaja, entonces ellos hacían trabajos en la huerta, carpintería, en fin, y ellos mismos construyeron monasterios, tal, y la oración, la vida, hay una vida de mucha austeridad, de contemplación, y de fin, buscando sobre todo la perfección, entonces hay una cantidad, voy a contar algunas anécdotas de la vida de él, porque con base en esas anécdotas vamos a ver el gran poder de hacer milagros impresionantes que tuvo San Benito, y de ahí ya vemos como la medalla que porta la imagen de él es una manera de acudir a la intercesión de San Benito, o sea la medalla es una imagen de San Benito, que está en la medalla, claro, y eso pues es lo que se llama el culto de Dulía, que es la veneración que la iglesia presta a los, a las personas santas que son, pueden servir de modelos para nosotros de perfección, y que además la iglesia asegura que están en el cielo, y interceden por nosotros en el cielo, pero además y que es una cosa interesante, es como muchos santos y entre ellos San Benito, la gente no esperó a que se muriera para tener la devoción, ya la devoción a San Benito existía en vida, y los discípulos de él como San Plácido, San Mauro y muchos otros, estando San Benito vivo, hicieron muchos milagros, invocando a San Benito, que estaba vivo en el convento allá, era el superior, pero ellos venían a ver un santo, lo invocaban y hacían milagros, y curaban enfermos y exorcizaban, invocando a San Benito que estaba vivo todavía, entonces para rezarle a un santo, no hay que esperar a que se muere y se vaya para el cielo, incluso santo Tomás, para justificar la devoción a los santos que están en el cielo, él dice, si ya le rezamos a los santos cuando están aquí en la tierra, ¿por qué no le vamos a rezar cuando se van para el cielo? O sea, ya lo da como... Claro, usted conoce a una persona virtuosa, ustedes dan ganas de decirle, oiga, rece por mí porque estoy necesitando tal ayuda, tal otra, y la gente, pues aquí no, pues no, todavía no somos nosotros, no somos santos, pero nos escribe que hoy es recién por mí, nosotros rezamos por las personas, etcétera, aquí la comunidad, todos los que escriban aquí intenciones en el chat, siempre en la santa misa se coloca por las intenciones de todas las personas que nos siguen por las redes sociales, por el mailing, por las varias cosas que hacemos, entonces uno en este momento que reza por otro está haciendo el papel de intercesor. Claro, y Dios quiere dar las gracias, y cuando quiere, la da directamente a San Pablo, el chulo, convirtió directo y ya, pero habitualmente Dios quiere usar instrumentos, así como escogió unos apóstoles que él no necesitaba, escogió apóstoles para evangelizar el mundo. Claro. Bueno, entonces, en fin, hay cantidad de anécdotas impresionantes de San Benito, ya que estoy hablando de Plácido y Mauro, ellos entraron niños al convento, menores de edad, jovencitos, entonces no sabían nadar, y ahí en el monasterio había una laguna, y estaban ahí, en fin, no sé, hablando de la tierra, cualquier cosa, y uno de ellos dos se cayó, se cayó a la laguna y se empezó a ahogar, entonces el otro fue corriendo, a donde San Benito, y le dice, padre, padre, que, no me acuerdo si era Plácido o Mauro, Mauro se está ahogando, y él tampoco sabía nadar, ¿no? Entonces San Benito le dice, vaya, sáquelo, entonces, claro, como ellos tenían obediencia, están la regla, hacen la voto de obediencia, entonces él no sabía nadar, pero no pensó dos veces, el superior me mandó, entonces tengo que ir a sacarlo, y aunque no sabía nadar, fue, y se tiró al lago a sacarlo, sin saber nadar también, y oh milagro, así como San Pedro, cuando vio a una estación en la barca, se tiró al agua, y empezó a caminar sobre el agua, impresionante, entonces se fue caminando, agarró con la mano al otro, que se está ahogando, y salió por encima del agua caminando, y lo sacó, bueno, entonces, ese ya es, creemos que San Benito, por la intercesión de él, San Benito tiene poder, sobre los propios elementos, y San Benito, entonces, lo podemos considerar, un intercesor, cuando alguien se está ahogando, listo, ya con ese hecho, entonces ya se le atribuye a San Benito, ese poder, en otra ocasión estaban, bueno, varias ocasiones, el poder exorcístico, que es el poder que más, se le atribuye a la medalla, o sea, de expulsar demonios, de apartar demonios, ya sea por un problema, de posesión, o eso también, otro tema interesante, para hablar otro día, o también de tentación, o de obsesión, o de vejamen, que es lo que, habitualmente, el demonio puede hacer, con las personas, o Dios le permite hacer, con las personas, entonces San Benito, tuvo un grandísimo poder, sobre los demonios, entonces, en una ocasión, un monje, un demonio, que lo veían, como un, como un enanito, así todo maltrecho, que a la hora, que todos se reunían a rezar, venía este hombrecito, que era un demonio, que se manifestaba así, San Benito lo veía así, lo sacaba de la oración, en común, el oficio divino, estaba cantando, entonces no asistía, a la oración del oficio divino, y estaba decayendo espiritualmente, o sea, era el demonio, que lo estaba atormentando, entonces llegó San Benito, y lo agarró a latigazos, le dijo, descúbrase la espalda, y lo agarró a latigazos, y dándole los latigazos, convulsionó, y el demonio salió, lo exorcizó a latigazos, a latigazos, hoy en día, San Benito lo metían a la cárcel, por, ¿cómo se llama eso? Abuso de, abuso de, agresión física, no sé qué cosa, pero era otra época, era otra manera, que también estaba, que se quería de la comunidad, pero en el fondo era una acción del demonio, y lo agarró a objetadas, y así lo exorcizó, entonces, bueno, no quiere decir los oyentes, que vayan ahora, van a ir a exorcizar afuera, a hacer todo el mundo, que crean que está, pues eso lo agarran a latigazos, y me echan la culpa, y no, yo estoy contando un hecho histórico, el asunto es que tuvo poder sobre los demonios, en otra ocasión, que estaban construyendo, él construyó como, diez monasterios, estando en vida, y para que vea como actúa Dios, era un cura, vecino, que se muría de envidia, por la fama que tenía San Benito, y todo el mundo venía a visitarlo, eran romerías y tal, entonces el cura le dio envidia, al padre, se llamaba Florentino, y entonces cogió, y puso unas muchachas mal vestidas, a bailar frente al monasterio, para hacer pecar a los jóvenes novicios, que estaban ahí con él, entonces San Benito se dio cuenta, que era por la, ah bueno, en otra ocasión le mandó, un pan envenenado, ah y aquí le mando un pan de regalo, uy no, San Benito con discernimiento, se dio cuenta, y había un cuervo, también por él, a ver ahí tiene el cuervo, no, no está en el cuervo, se representan a San Benito, con un cuervo al lado, ahí está, había un cuervo, que todos los días venía, San Benito le daba pan al cuervo, era como una mascota, y venía el cuervo, entonces ese día, se sientan a comer, y llega el pan que Florentino le había, le había mandado de regalo, Florencio, perdón, le había mandado de regalo, era un pan envenenado para matarlo, San Benito, en el pinaje de la guarda, le dijo, entonces, llamó al cuervo, el cuervo amigo, y le dijo, llévese a un lugar, al desierto, donde nadie pueda, comerse ese pan, y ahí el cuervo se lo llevó, entonces San Benito, también defiende, del envenenamiento, imagínese, y en otra ocasión, unos monjes, que le pidieron que fuera superior, eran unos monjes relajados, y mediocres, y él decía, no, no, ustedes no, ustedes no, no me van a aguantar, no, y era por lo que él era famoso, no era porque querían ser santos, al final aceptó, y llegó, y empezó a apretar las clavías, de cumplir la regla, tienen que levantar el horario, la comida es esta, en fin, comenzó la disciplina, entonces ahí le, empezaron a odiarlo, y a querer salirse de él, entonces le envenenaron el vino, imagínese, le sirvió un vino envenenado, entonces se sentó a comer, con los monjes, dio una bendición a la copa, con el vino, a bendecir los alimentos, y cuando dio la bendición, la copa se partió, y se regó el vino, entonces por eso San Benito, protege el envenenamiento. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, está lleno de historia, del hermano Francisco, no se despeguen, ya volvemos, no se olviden de, suscribirse al canal, compartir este video, hacer sus comentarios, si tienen preguntas, pueden hacerla, ya volvemos. Escucha, todo el contenido, de los caballeros de la Virgen, donde y cuando quieras, con nuestro podcast, conversando, con los caballeros de la Virgen, el lugar, donde aprenderás, crecerás, y te alimentarás, en tu vida espiritual, nuestro contenido, te aporta, en tu crecimiento personal, histórico, y doctrinal, de la iglesia católica, suscríbete a nuestro canal, de YouTube, y Spotify, y haz parte, de nuestras conversaciones, te esperamos. Continuamos, con este bello tema, de la medalla de San Benito, bueno, la historia de San Benito, y sus milagros, que tenemos mucho, mucho que contar, aquí junto al hermano, Francisco Tobón, bueno hermano, que más, que historias, que más milagros, hizo el, San Benito, bueno, hay algunos otros, sobre el poder, exorcístico de él, en una ocasión, ellos, bueno, este padre, Florencio, empezó a perseguir, hacia San Benito, San Benito, dijo, no, como él me, es por envidia, que me tiene, entonces, pues yo me voy, entonces se fue, con algunos discípulos, pero, pues quedaron, quedaron unos dos ahí, en el monasterio, en Subiaco, y ahí fue, y ahí fue que construyó, Monte Casino, que hasta hoy en día existe, es un monasterio gigantesco, y ahí, en Monte Casino, ellos, era un lugar, donde antiguamente, había habido un templo, un dios pagano, a Júpiter, cualquiera de esos, entonces, había como unas ruinas, todavía, de ese templo pagano, y como dice, la escritura, todos los dioses, de los paganos, son demonios, esos dioses, son demonios, en el fondo, eran cultos al demonio, entonces, llegara ahí, un lugar, donde el demonio, había recibido culto, y que llegara un santo, a fundar un monasterio, el demonio furioso, el demonio trató, de sabotear, la construcción, de ese monasterio, y ellos usaron, las piedras, y las ruinas, del antiguo templo, y con eso, empezaron a construir, el monasterio, entonces, en una de esas, encontraron, cavando, y eso, encontraron, uno de esos ídolos, ahí escondido, escogieron el ídol, ese y lo quemaron, lo tiraron a la ceniza, de un río, lo que fuera, para deshacerse de él, entonces, el demonio, furioso con la cosa, iban a mover, una de las piedras, que ya habían movido, entre varios, la habían movido, y era una piedra, que era imprescindible, moverla del lugar, y no sé, si la habían movido, cuatro, eran ocho, que trataban de moverla, y no podían, entonces, llamaron a San Benito, a decirle, padre, no entendemos qué pasa, que esta piedra, antes de cuatro, la movíamos, ahora somos ocho, y no podemos, entonces, San Benito, vio, por un don sobrenatural, vio que era un demonio, y vio al demonio, ahí sentado encima de la piedra, para que no la pudieran mover, entonces, ahí San Benito, crepó al demonio, lo exorcitó, el demonio salió corriendo, y ahí entre dos, levantaron la piedra, y la movieron, poder exorcístico, en otra ocasión, también el demonio furioso, produjo un incendio, ya en el monasterio construido, produjo un incendio, en la cocina del monasterio, y venían con baldado de agua, echaban los baldados de agua, la llama, la llama se sofocaba, y otra vez volvía, y se encendía, pero un fuego rarísimo, o sea, no se apagaba nada, no lograban apagar, con el agua, no apagaba el fuego, entonces, se han entendido, entonces, llamaron a San Benito, y lo mismo, él vio que era una cosa del demonio, rezó unas oraciones contra el demonio, exorcísticas, y ahí, con esa misma agua, apagaron el fuego, entonces, son varios hechos, por los cuales, pues, les queda patente, el poder que San Benito tenía, esos hechos, también nos hacen ver, que, pues, los santos hicieron milagros, y veían ángeles, y almas del purgatorio, nosotros no vemos eso, pero, Dios permite, que esos santos vean, y que, nos narren, en las historias, que conocemos de los santos, para nosotros darnos cuenta, de que esa realidad existe, entonces, a veces tenemos un problema, no está funcionando una cosa, otra, estoy, con una molestia, que no sé qué es, etcétera, recé, pues, recéle a San Benito, o recéle a su ángel de la guarda, o recéle a la virgen, tenga agua bendita en su casa, echa agua bendita, que puede ser el demonio, que le está poniendo eso, para hacer que usted, simplemente, para molestarle la vida, porque usted es bueno, y que usted, entre al final, en desesperación, y bueno, como es importante, siempre tener presente, como Dios, hace todos estos milagros, y todo, pero en el fondo, lo que él quiere es, la conversión, y la salvación, de las almas, de lo principal, entonces, él también, tiene un gran poder, sobre el demonio, a la hora de las tentaciones, hay un hecho, como digo, un podcast de la tentación, de que a poquito sale, como dije yo, no todos los, que hacen los santos, es para uno, imitarlo al pie de la letra, esas cosas, siempre hay que consultar, con alguien, que le dé una buena orientación, porque, así como dijimos, del exorcismo, empezar a darle latigazos, a todo el que cree, que está poseso, y dices, que le quiero sacar el demonio, es como, alguien quiere irse al cielo, entonces, se tira a los leones, para ser martes, no, eso no es así, son diferentes épocas, historias, gracias, diferentes situaciones, distintas, pero hay un hecho muy bonito, y es que San Benito, a cierta altura, cuando él todavía vivía solo, ahí en la cueva esta, en su viaco, antes de que se convirtiera, tuviera comunidad, de fuera monasterio, digamos, tuvo unas tentaciones, de la carne, tentaciones de impureza, muy fuertes, entonces, él rezaba, rezaba, y en fin, una tentación tan fuerte, que él vio que había, había unas, unas rosas, llenas de espinas, rosal, las rosas tienen espinas, ¿no? Entonces, él vio el rosal ese, entonces, él se sacó así la camisa, digamos, y se revolcó en las espinas, para, como para, dominar y disciplinar, su carne, ¿no? El hermano burro, como le llamaba San Francisco, al cuerpo, para disciplinar, no iba a dejarse llevar, por los instintos desordenados, y bueno, y ahí, fue una manera del demonio, que lo estaba tentando, salió corriendo, y la tentación, terminó. Una cosa muy linda, es, que hasta hoy en día, existe ese mismo rosal, ahí en Subiaco está, está el jardín, donde está el rosal, y a ese rosal hoy en día, son las únicas rosas, a las que no le salen espinas, y cogen un piecito de esa rosa, la siembran en otra parte, y ahí sale con espinas, pero esa no tiene espinas. Rosas sin espinas, es una de las, de las advocaciones, que se le da a la Virgen, porque ella es toda una rosa maravillosa, pero usted puede acercarse y tocarla, o pedirle ayuda, abrazarse a ella, una rosa sin espinas. Entonces también San Benito, es un patrono, para vencer las tentaciones, que eso es más importante, que resucitar un muerto, como un niño aquí, que una mamá, se le murió el niño, y se fue hasta el monasterio, y se lo puso a la puerta a San Benito, y tocó, y mire que, llegó San Benito, rezó, y resucitó al muerto. Resucitó muerto también. Al muerto, en otra ocasión, que estaba en una de esas construcciones, cayó un muro, y aplastó a un monje, y lo mató. Y se lo trajeron muerto al monje, él rezó, y lo resucitó. Claro, ellos se vieron construyendo monasterios, pero no, ¿cuál era el ingeniero, el arquitecto, que se le cae el muro encima? Pero bueno, Dios da la solución, cuando hay bendición y gracia, cuando las cosas son de Dios. Hay un poder de intercesión, impresionante, o sea, eso es casi como San Elías, que no había oración, que Dios, San Elías le pedía a Dios, que Dios no se la negara, lo mismo de San Benito, impresionante. Bueno, ya que estamos hablando de muertos, también enfermedades, la cantidad de enfermos que él curó, o personas con enfermedades incurables, un señor que tenía lefantias, y eso que se le hinchan todas las piezas, había ido a todos los médicos, y cada vez peor, fue ahí, San Benito rezó, y se curó, para problemas psicológicos, interesante, porque, y mire que todas estas anécdotas se conocen, por un gran santo benedictino, ¿así por quién? Que fue San Gregorio Magno, Papa. Ah, él escribió la historia de San Benito. Él vivió como un siglo después, y él escuchó todas esas historias, de personas, que habían conocido a los contemporáneos de San Benito, sus discípulos, o sea, muy cercano de él, y él es el que cuenta todos estos hechos, es como la fuente biográfica, más confiable que existe, de la vida de San Benito, es esa. Entonces, ahí también él cuenta ese hecho, y ya, después de muerto San Benito, años después, ese lugar quedó como de peregrinación, hasta hoy en día, su viaco. Yo fui allá, con el padre Carlos Tejedor, nuestro superior, que en paz descanse, nos llevó allá, y fuimos, y está la cueva, está la cueva donde él vivía, está el monasterio ahí, contra la pereza, contra el barranco, y está la cueva, ahí es donde él vivió, antes de que hubiera monasterio. Entonces, era una loca, una pobre mujer, que había quedado loca, sin que sabe por qué razón, psicológica o física, en fin, era una loca, estaba la loca, dando, corriendo ahí por el campo, y por pura casualidad, se metió a la cueva, ahí donde había vivido San Benito, y cuando se metió a la cueva, recuperó la razón, y se curó de la locura, era una loca, que todo el mundo conocía, la loca pulana, y solo con entrar a la cueva, donde él había vivido, se curó de la locura, así de que, no digo si usted es loco, el que me está viendo, pero, pero si alguien tiene, porque hoy en día, muy común, problemas psicológicos, depresiones, en fin, San Benito, medalla de San Benito, en fin, habría mil cosas, contemos dos o tres más, para ya ir propiamente, a la historia de la medalla, también, para solucionar problemas económicos, entonces, hubo un caso, de un señor, que se quebró en su negocio, y tenía una deuda tremenda, y necesitaba, no recuerdo, la moneda de la época, eran doce monedas, que eran monedas de oro, en fin, era la deuda que él tenía, y, y no sabía cómo pagar, no tenía nada, no tenía cómo pagar, entonces, fue a pedirle a San Benito, que por favor, le rezara por él, para que pudiera conseguir, cómo pagar la deuda, y entonces, San Benito dijo, dijo, listo, voy a rezar por usted, venga mañana, entonces, ahí San Benito fue, puso la intención de la oración, y el hombre volvió al otro día, y San Benito encontró, una inspiración, abrió un cajón, sí, un cofre, que había por ahí, donde no había nada, abrió el cofre, y habían, no doce, sino trece monedas, entonces, dijo, mire, recé por usted, aquí están las doce monedas, para que pague su deuda, y Dios me mandó, una más para usted, para sus gastos, o sea, que no solo le dio lo que pedía, sino que le dio más, le dio más, y es así, Dios siempre concede más, de lo que uno pide, y a veces, uno dice, ¿por qué Dios no me atiende, no me atiende? y uno va a analizar, y Dios sí le atiende, pero no le atiende, tal vez, o no le atiende ese pedido, que está pidiendo, porque no le va a hacer bien a usted, y uno, por mente humana, y limitada, no sabe, no ve, no tiene esa, entonces, Dios no le da eso, ni la Virgen, pues, y bueno, a veces también le da, porque puede ser que la persona necesite esa ayuda, o económica, o espiritual, y se la concede, ¿no? Y está la batalla también, que Dios quiere, quiere probar, ¿no? Entonces, quiere ver si la persona quiere de verdad, y es con amor, o es, o la persona es aquella mentalidad mercantil, de que, ah, no, yo hice esto, tú me das esto, no, Dios nunca es así con nosotros, siempre nos da más de lo que nosotros pedimos, y uno no puede ser diferente con Dios, uno tiene que intentar dar, uno tiene que dar todo a Dios, ¿no? Darse por entero, pero no puede decir, bueno, yo te di esto, yo hice esto, porque yo soy fulanito de tal, o sea, eso Dios, esa oración no es humilde, y una de las condiciones para que la oración sea efectiva, es humildad, que vamos a hacer un podcast, Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos realmente, a veces lo que uno pide no es lo que uno necesita, exacto, pero él siempre da, o sea, la oración siempre es atendida, siempre es atendida, siempre es atendida, eso es tal cual, y bueno, hubo otra ocasión que hubo una carestía, y, eh, de trigo, no había trigo en la región, en el monasterio tampoco, y eran muchos monjes los que vivían ahí, entonces, afanados, en fin, rezaron, y no se sabe quién trajo, pero apareció en la puerta del convento, aparecieron 120 bultos de harina, lo que usted dice, la generosidad de Dios, le tuvieron harina ahí para, para guardar, 120 bultos de harina, en otra ocasión, escaseó el aceite, que el aceite no es solo para cocinar, sino también usaban las lámparas, y eso, era mucho más valioso que hoy en día, por eso, y lo mismo, escaseó el aceite, solo quedaba una botella de aceite en todo el monasterio, entonces el ecónomo no le daba a casi nadie, porque claro, con toda razón, y lo necesitaban para las lamparitas de la capilla, él dijo, no, pues que no hay, porque no le quiso dar, entonces el otro fue a quejarsele a San Benito, mire, que no me quiere dar para la, entonces el Benito, bueno, calma, vamos a confiar en Dios, entonces cogió a San Benito, mira el acto de confianza, cogió la última botella que quedaba, la tiró por la ventana, cayó afuera, y no se rompió, entonces fueron todos cogidos la botella, y no se rompió, impresionante, y en ese momento, vieron, escucharon un ruido raro, y fue voltearon a ver, y era un barril que había vacío, el barril donde se guardaba el aceite vacío, y de repente la tapa del barril empezó a moverse así, pero que pasa, era, el barril solo se llenó de aceite, y el aceite comenzó a salir, y a mover la tapa, comenzó a desbordarse así, no es la multiplicación, la transformación del agua en vino, pero sí, y crear aceite de la nada, exacto, entonces, tenemos necesidades materiales, Dios también, a través de San Benito, por la intercesión de él, podemos, te está viendo, la gente que nos está escuchando, se da cuenta de que, puede caer muy fácil, en el desvío de amuletos, porque, es tanta la prodigalidad, espiritual, y física, y de salud, que puede, se puede conseguir, con esta devoción, que en el fondo es, a San Benito, no a propiamente, a la medalla física, lo que usted dice, porque ahí sería amuleto, entonces yo la uso, ya me protege, contra todas las brujerías, no, hay que recordar, porque quiero insistir en esto, porque yo, hay tanto, tanto milagro de San Benito, en tantos aspectos, que la persona, que es imposible, no usar la medalla de San Benito, ¿no? Sí, exacto, pero bueno, entonces digamos, habría otras anécdotas, pero ahí el tiempo no nos da, pero entonces, lo bonito es, que San Benito, con estos monasterios, que él fundó ya en vida, y ahí vamos al punto central, y de por qué él es el patrono de Europa, que la gran obra de San Benito, no fue haber operado estos milagros, sino él y sus discípulos, estando en vida, y como ya lo dijimos, San Benito comenzó a mandar discípulos suyos, a fundar monasterios, hasta fuera de Italia, incluso, y se fue regando por toda Europa, los monjes benedictinos, siguiendo el ejemplo de santidad de él, llevando esa vida de santidad, comenzaron a construir esos monasterios, por toda Europa, en esa Europa que estaban los bárbaros, incluso él fue visitado por un bárbaro, es otro, voy a contar la última anécdota de él, Totila, el rey Totila, un rey vándalo, es una de esas tribus bárbaras, que estaba asolando ahí Europa, pagano, entonces él oyó hablar de la santidad de San Benito, y tal, entonces lo puso a prueba, entonces mandó a varios de sus soldados, y uno de sus soldados, vestido de rey, entonces fueron delante de San Benito, entonces no, porque yo aquí, rey Totila, que le pidió audiencia, aquí te vengo a visitar, entonces San Benito lo ve y le dice, usted no es el rey Totila, impostor, váyase de aquí, lo echó, claro, y en la época no existía en las redes sociales, ni nada para conocer a la gente, era, o lo conoce o no lo conoce, y había ya aislado además, exacto, entonces ellos fueron donde el rey, que estaba esperando a ver, y dijo, no, este hombre si es un verdadero santo, y tal, ahí, yo ni sé si al final se convirtió, creo que al final se convirtió el rey este, pero entonces ahí ya el rey fue, ya con veneración verdadera, vieron que era un hombre de Dios, con ese discernimiento, que no había logrado él engañar, ¿no? Entonces, bueno, estos monjes en esos monasterios benedictinos, fue donde se comenzó a, en medio secado se comenzó a refugiar, no solo la santidad, sino incluso la cultura, esos monjes eran los que guardaban los escritos de los filósofos, todo lo que se conoce de la antigüedad griega, romana, de los filósofos, de la medicina, de, todo eran estos copistas ahí, luego empezaron, ellos llevaban una vida regular, con un orden, con una disciplina, con un reglamento de San Benito, entonces en torno a estos monasterios, en medio de ese caos, se comenzaban a formar aldeas, y ellos se empezaban a convertir a esos bárbaros, fueron los benedictinos los que, inventaron, entre comillas, el canto gregoriano, fueron ellos los que hicieron los... Recordar que esto fue un poco después de la caída de Roma, ¿no? Sí, claro, fueron los que empezaron a pintar los vitrales, el arte románico, luego el gótico, eran benedictinos, varios papas fueron benedictinos, y los grandes evangelizadores de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Inglaterra, de Alemania, hace poco fue San... San... Bonifacio, eran... todos eran benedictinos, entonces los benedictinos, los discípulos de San Benito, fueron los que convirtieron a esos bárbaros, o a los romanos decadentes, y fueron ellos los que en el fondo sentaron las bases de lo que luego sería la civilización cristiana europea, entonces les enseñaban a cultivar la tierra, Europa eran pantanos, y estos monjes con esa hora de labor, a rezar y trabajar, y la disciplina, la constancia y tal, empezaron a disecar los pantanos, y le enseñaban a las personas a cultivar, a vivir de acuerdo a una regla, entonces ya las ciudades tenían su reglamento, así como la mujer vive con un reglamento, entonces empezaron a haber reglas, o sea, ellos fueron los que civilizaron y convirtieron en un... Y va en contra de aquel blef, aquella mentira grande, histórica, que muchos, algunos de los historiadores serios no dicen eso, pero mucha gente dice, no, que le va a venir a la duda oscura, porque la iglesia no permitía el avance de la ciencia, de la cultura, y no sea... Leyenda negra. Es una mentira, el que cortó la relación de iglesia y ciencia, fue Descartes. Claro. Eso fue siglos después. La iglesia siempre apoyó a la ciencia. Claro. Además, la virtud favorece la ciencia. Exacto. La virtud hace con que las personas vivan de acuerdo a la razón, sometan sus instintos, la sociedad viva con unas reglas racionales, lógicas, y haya una convivencia social ordenada con una serie de leyes que todo el mundo respeta. O sea, es la civilización. Y eso fue obra de... Sobre todo, convirtiendo, primero que todo, convirtiendo del paganismo. Las personas que viven en el paganismo, viven en el relajamiento moral. Y el relajamiento moral lleva a la anarquía. En cambio, cuando una sociedad, todo uno vive de acuerdo a los mandamientos, ahí hay orden, todo se pone en su sitio. Procura el reino de Dios y su justicia, y todo viene por ahí. Hicimos un podcast de las modas, y la mayor parte de las personas son comentarios buenos, etc. Pero hubo una persona, hay personas que no gustan de que le hablen de las modas. Entonces llega y dice, que por qué toda esta gente, la gente que está asistiendo, que nos ve en los podcasts, siguen queriendo seguir las normas de otros. Hablando de la iglesia, si usted escucha el podcast, es muy lógico, no es una imposición, sino que es algo que es natural en las personas, en el pudor. Entonces lo mismo, las reglas, las normas, no son para una tiranía, sino son para ayudar. Las normas de tránsito, son para ayudar a la gente. Para el bien de todos. Las normas del Estado tienen que ser para eso. Bueno, ahí entran mil cosas, factores, pero cuando los diez mandamientos, Dios los da, no porque se le ocurrió, sino tiene una razón por la cual, naturalmente la persona tiene que seguir los diez mandamientos. También es otro tema de otro podcast, pero es bonito. Entonces, una de las cosas que más caracterizó a San Benito fue la regla. La regla de San Benito. De hecho, hasta hoy en día circula el libro de la regla de San Benito. La base de varias normas de muchas comunidades religiosas es la regla de San Benito. Claro. Y eso ayudó a... ¿Usted sabe cuántos santos benedictinos hay? ¿Existen? Yo tampoco. No sé. No tengo ni idea. Son muchos. No, más de tres mil. Son por eso. Es la comunidad que tiene el mayor número de santos canonizados, porque cuántos más no hay. No, son muchos. Y esa fue... Y esa es la principal, porque claro, es la regla, evidente que es la regla, pero la sola regla, así como la sola Biblia, no salva. Sí, exacto. Ni los mandamientos escritos de una pared tampoco es lo que salva. La santidad, el amor a Dios, la virtud. Y San Benito, la santidad de él, él se la contagió a todos sus discípulos, y esos discípulos santos llevaron ese fuego de santidad que convirtieron en un continente entero, que en la civilización cristiana eran reyes santos, eran nobles santos, eran guerreros santos, eran campesinos santos, jueces santos. O sea, la santidad imperaba y fue el ejemplo. Hubo una cantidad de papas santos, benedictinos. O sea, que salieron de los monasterios. Claro. San Gregorio VII, que es uno de los patronos nuestros. Impresionante. Es uno de los más grandes papas de la historia. Y ahí cuenta, porque todas estas historias están en un libro muy interesante de Don Geranguer, que fue un monje benedictino que restauró los benedictinos en Francia en el siglo XIX, porque la Revolución Francesa había cerrado muchos monasterios y todo. Y él volvió a instaurar, digamos, y fue un gran, además, uno de los grandes aportes de los benedictinos, que eso no hemos hablado, la liturgia, que es muy lindo porque nuestra vocación, nuestro carisma de los eranos tiene que ver mucho con eso. La liturgia es todo el ceremonial de los sacramentos de la iglesia. Entonces, el sagrario, eso fue invento de los benedictinos. Cantidades de detalles de la liturgia de la misa eucarística, de gestos, de las vestimentas, el uso del incienso, todos esos detalles de la liturgia. Todo eso fue acuñado por los benedictinos en esos monasterios y claro, eso se generalizó en la iglesia. Los grandes liturgicistas, en el sentido de especialistas en liturgia, porque hay un error que se llama liturgicismo, la liturgia, del decoro de la liturgia, los grandes promotores y fueron justamente los benedictinos y ellos brillan por la liturgia. Incluso cuando la iglesia va a pedir un documento sobre liturgia y todo, siempre le pides a un benedictino para que lo revives. Es la especialidad de ellos, es la liturgia, el ceremonial. Exacto. Bueno, hermanos, ya se nos va yendo el tiempo, se está acabando, nos quedan 15 minutos y vamos a contar ahora si tenemos que hablarla de la medalla, ¿no? No, entonces mire, es muy simple. Por eso, como decía el doctor Pino, las introducciones largas ayudan a... La conclusión es muy simple. La medalla aporta una imagen de San Benito. Y por un lado. Y por otro lado es una cruz. La cruz, bueno, sobra explicar lo que la cruz significa. Es el símbolo de nuestra redención. Es el instrumento con el cual Dios nuestro Señor redimió al genio humano, abrió las puertas del cielo para nosotros y así derrotó al demonio, que muerta hasta la muerte, como dice la liturgia del sábado santo, muriendo nuestro Señor, él derrotó al demonio, él pagó nuestra deuda y el demonio perdió el imperio que tenía sobre las almas y a través de los sacramentos, su Señor, a través de su iglesia, él arranca las almas al demonio y nos lleva al cielo, porque es una obra de Dios, de la gracia, y todo eso es por la cruz. Nuestro Señor cargó la cruz y murió en la cruz. Entonces, el poder exorcístico que tiene la cruz es tal que incluso, don Geranger, que acabo de citar en el libro del Cuenta, que incluso los paganos en los primeros siglos, los romanos paganos, de tal manera oían hablar del poder que tenía la cruz, que hasta ellos, paganos, usaban la cruz. y hay algunos templos paganos que los arqueólogos han excavado y han encontrado que en los cimientos del templo pagano, que era levantado a un ídolo, ponían cruces, los paganos ponían cruces ahí para que el poder de la cruz, ahí se era medio supersticioso porque no tenían la concepción nuestra. Pero digamos, lo que era el prestigio que la cruz tenía, ese gran hecho que el emperador Constantino, que en el siglo IV, que fue el que, a raíz de ese hecho, el oficial hizo la iglesia, era la batalla del puente Milvio, él era un ejército gigantesco, él estaba, la iba a perder esa batalla y él no era católico y en la noche, en el campamento, él tuvo un sueño, no, perdón, ¿cuál sueño? él tuvo una visión, se le apareció en el cielo una estrella, perdón, una cruz luminosa y una señal en latín, la lengua del In hoc signo vincis, con este signo vencerás. Él conocía a los católicos, todo, había mucho católico, hasta mucho general de él, o sea, los católicos ya eran mayoría en el imperio además, pero él no lo era todavía, entonces él tuvo esa visión y todo el mundo la vio, entonces él mandó a poner en los uniformes la cruz de los soldados y en todas las banderas, los estandartes, los pendones y fue a la batalla con el símbolo de la cruz y arrasó con el ejército enemigo que era imposible vencerlo. Sí. Entonces eso fue uno de los hechos que lo llevó a él a oficializar. Y San Pablo lo dice y nosotros como católicos lo llevamos a cabo, la cruz, después de la pasión, pasó de ser un instrumento de suplicio a un instrumento de gloria y San Pablo dice yo no me he de gloriar si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, bueno, entonces la medalla tiene la cruz, ese símbolo por excelencia de los cristianos y al otro lado tiene San Benito con el callado este que termina en una cruz. ¿Por qué? Porque un papa benedictino, bueno, un papa benedictino, pero antes de ser papa que fue San León IX en el siglo XI, comienzo del siglo XI, él antes de ser religioso, él era de familia noble y tal, él tuvo un sueño, en el sueño él vio un sap horrible que se le paró en el pecho y empezó a morderlo en el cuello, entonces se despertó y pegó un grito y él vio, pero al despertarse él vio al sapo que salió saltando por una ventana, entonces eso no era un sapo, era una cosa más demoníaca, ¿no? Y a él, donde el sapo lo había mordido, le salieron una, se le hinchó todo y eso se le empezó a, entonces, en fin, el todo así espantado comenzó a rezar y ahí tuvo un sueño, ahí sí fue un sueño, sueño y en el sueño él veía un monje vestido de negro con una barba larga que llevaba un callado que terminaba en cruz y el monje se acercó a él y con el callado ese de la cruz le tocó las heridas y al otro día él amaneció curado, entonces él comentó, comentó y ahí alguien le contó que claro, que ese era San Benito, ese era San Benito, fue el que lo curó, entonces él quedó ya con esa devoción a San Benito, luego se hizo religioso, benedictino y llegó a ser papa, entonces siendo papa él comenzó a difundir esa imagen de San Benito con la cruz y ya fue por allá en el siglo en el siglo 14 1300 y pico que en Alemania hubo un caso no, perdón, esto un poco antes en el siglo XII en un monasterio en Metem en Alemania se encontraron, bueno eso lo encontraron un siglo después pero ya de inscripciones que había en las paredes ya habían unas unas palabras, unas letras unas letras misteriosas que formaban una cruz en varios lugares así pintadas en la pared y después investigando, investigando encontraron un libro que explicaba que era eso entonces esas letras eran unas oraciones y esas oraciones formaban una cruz y esas son las letras y eso es por allá del siglo XII y usted nos va a contar que dice y en el siglo XIV bueno entonces ahí fueron asociando la imagen de San Benito con la cruz y esta cruz con las letras y ya fue en el siglo XIV que apareció la primera versión histórica de propiamente una medalla con todo eso junto o sea ya esas devociones existían medio que en un lugar en otro y fueron unas brujas en un pueblo de Alemania que cogieron a las brujas y las entrevistaron alguna autoridad de la iglesia las entrevistó y preguntándoles y las brujas confesaron de que ellas hacían porque empezaron a haber problemas en ese pueblo que no sé las puertas se cerraban solas y se veían sombras en las casas y habían aullido por la noche en fin cosas así todas raras entonces descubrieron que había unas brujas que hacían unos rituales ahí por la noche entonces las cogieron y investigaron y les dijeron bueno ustedes que es lo que hacen no que hacemos esto y esto y esto y hacemos porque estamos confesaron que era por la brujería que ellas estaban haciendo eran rituales satanistas pero entonces ellas ahí contaron de que había pero hay unas casas donde nuestros embrujos no consiguen entrar así ¿por qué? no porque es que en esas casas están colgadas unas medallas que no permiten que la brujería sea eficaz ahí y fueron a ver en esas casas y había ya la medalla de San Benito que la habían colgado entonces es como el primer hecho histórico donde ya aparece la medalla y que ya se le tenía una devoción por el poder exorcístico entonces ese hecho de esas brujas y la confesión de las brujas pues hizo que se hiciera más popular la devoción a la medalla cuéntenos de ese librito que tiene en la mano ¿eso qué es? ese es un librito nuestro que se mandó por correo a los seguidores que es justamente con la medalla y la novena de San Benito entonces le vamos a dejar el link para el que quiera adquirir la medalla y el libro de San Benito si está ahí digital lo pueden bajar entonces voy a leer es en latín entonces esas letras misteriosas que forman una cruz luego están varias alrededor de la cruz luego hay una alrededor comencemos por la cruz a ver aquí esta comienza esta comienza por la de los lados esta comienza por las que están alrededor en la circunferencia ellos sin obitu nostro presencia muniatur usted dice que a la hora pero aquí hay letras entonces si usted nos va diciendo es que hay palabras y hay letras por un lado son palabras por donde está San Benito y también hay dos versiones de la medalla algunas no tienen una cosa otras no bueno entonces eso es ellos sin obitu la que está por el lado de San Benito dice una frase en latín exacto ellos sin obitu nostro presencia muniatur eso quiere decir que a la hora de nuestra muerte nos proteja tu presencia entonces piden a San Benito que a la hora de la muerte nos asista es una oración si bueno luego hay cuatro letras alrededor de la cruz cuatro letras CSPB dando la vuelta al otro lado CSPB entonces crux santi patris benedicti la cruz del santo padre benedict benito benito siempre callado con la cruz luego dice luego la cruz hay unas frases una letras verticales letras verticales CSSML entonces es crux crux sacra mit micilux que la santa cruz sea mi luz es una invocación a la santa cruz claro luego la horizontal NDSMD non dracos sit micilux que el demonio no sea mi guía y algunas de estas frases son sacadas de la escritura no sabré decir cuáles pero algunas son sacadas de la escritura bueno esta que viene sacada de la escritura porque la dijo nuestro señor fue un exorcismo que hizo nuestro señor bueno y se lo bueno un exorcismo en fin pues se lo dijo a san pedro pero cuando san pedro le dijo que no que él no podía morir que como así y ahí nuestro señor le dice va de retro satana a san pedro le dice y en que parte está eso apártate satana le dice entonces está ahí en la BRS en donde es una de las letras que está alrededor de la circunferencia que tiene letras solo letras iniciales entonces que BRS va de retro satana es lo que nuestro señor le dijo a a san pedro apártate de satanás entonces es una oración exorcística sí pidiendo el demonio que se vaya luego está NSMB Nunquam saude mici vana no me aconsejes cosas vanas contra las tentaciones acuérdemos que lo principal es eso es la virtud no pecar crecer en la santidad SMQ Zund malacuelivas es malo lo que me brindas él muestra cosas como maravillosas es el veneno claro es un símbolo el veneno que quisieron darle a san benito es un símbolo el veneno que el demonio quiere dar sobre todo la tentación la tentación se muestra como un vino rico atrayente pero cuando usted lo va a tomar el vino envenenado entonces san benito libró el vino envenenado que él no es libre del vino envenenado de la tentación entonces apartas de satanás porque es malo lo que tú me brindas satanás o sea la tentación ipse venena vivas bebe tú tu mismo veneno impresionante muy bueno y ahora que va de la cruz dice pax y después dice pax que es paz y Jesús Jesús y al lado de san benito también hay unas palabras que son más sencillas que dice quiere mirarla pero yo creo que esa ya la dijo que aquí no al ladito de san benito ah no que no donde cencia muniamur no a ver dice cruz cruz santi patris ah es eso la cruz ah bueno la cruz del santo padre ah si dice lo mismo solamente que y ahí aparece el cuervo aquí aparece un cuervo y aparece el vino la copa de vino con la serpiente hay un santo que tuvimos en colombia que también lo quisieron envenenar y también algo parecido con la copa que fue de san luis beltrán ahí lo pintan el santo dominico y lo pintan también con una copa y en la copa saliendo como una serpiente así que simbolizando el veneno bueno hermanos ya se nos fue el tiempo entonces no sé si quedó algo pendiente que quiera contarnos o bueno ya dejar alguna admonestación o recalcar algo de la medalla de san benito de la historia de san benito que quiera decirnos yo quería contar varios hechos ya del efecto de la propia medalla hay una cantidad de hechos impresionantes pero en fin ahí no hay tiempo pero el poder que la medalla o sea como ha curado enfermos de cantidad de enfermedades impresionantes muchas personas ponen la medalla en el agua y después se toman el agua y les curaba las enfermedades no quiere decir que no vayan a ir al médico vayan al médico pero vayan usen la medalla de san benito que si es el plan de dios él nos consigue eso luego tempestades marinos una tempestad tiraba la medalla al mar el mar se calmaba luego poder curando animales incluso vacas que no daban leche porque les dio una peste le ponían le pegaban una medalla de san benito a la vaca o le daban a beber el agua esta con haber metido la medalla y la vaca se curaba o sea es una cantidad de anécdotas y cuando se hace con fe pero bueno hacemos un no sé si un podcast alcanzará para una hora de podcast solo con hechos no sé si no hacemos un programa con hechos de la medalla son hechos muy similares si pero podemos hacer un programa los caballos endemoniados tirando una carroza y le puse una medalla de san benito y los caballos se calmaron o sea hay cantidad de hechos pero entonces es un poco el poder de san benito que es como para recalcar es un santo que está en el cielo un ser humano pero que se llenó de dios y dios lo comió con su gracia lo llevó al cielo y le dio una vocación especial que convirtió un continente entero con su obra y es desde el cielo sigue intercediendo ya intercedía aquí en la tierra como ya les comenté que muchos de sus discípulos lo invocaban y hacían milagros invocándolo a él ya en vida y mucho más ahora entonces la medalla de san benito es este sacramental que es un símbolo sensible porque los hombres no somos ángeles tenemos cuerpo necesitamos de cosas sensibles que nos recuerda ese ideal de santidad que es san benito que está en el cielo sobre todo para interceder por nosotros para nuestra conversión y nuestra santificación y le pedimos a san benito como patrono de europa que se apiada de este continente donde brilló esa santidad tan grande una civilización completa y hoy en día está una crisis de fe muy grande necesita ser re evangelizada europa por eso el papa benedicto 16 se puso el nombre de benedicto que él decía yo quiero volver a evangelizar europa aunque es una prioridad de la iglesia al lugar donde el continente donde brilló la civilización cristiana y hoy en día va por un camino enteramente opuesto y el que fue el que evangelizó y creó esa nueva civilización que nos ayude a nosotros en nuestro apostolado para aportar lo que esté en nuestras manos y ser un instrumento de dios para conversión no de europa sino del mundo creo que fue el papa benedicto que le dijo a europa le dijo no pueden negar ustedes su origen católico histórico católico claro son hechos históricos entidades europeas sus raíces son de ahí exacto pero hoy en día no solo algo de europa hay que evangelizar el mundo entero la virgen prometió en fátima su inmaculado corazón triunfará será no una civilización católica europea sino mundial eso es lo que queremos la conversión del mundo entero entonces san benito que fue ese gran misionero con su santidad interceda desde el cielo para que esa promesa de la virgen se cumpla yo creo que tenemos que pedirle mucho pedirle en fin todo lo que necesitemos por eso pero pedíamos especialmente por eso por la conversión mundial y que la gente se acerque más a la iglesia si usted quiere rezar una de María vamos a pedir por la intercesión de san benito todo eso y por las necesidades de todos los que están aquí asistiendo ah un detallito que es importante que la medalla una bendición especial que le pidan a un sacerdote que le dé la bendición especial de san benito que eso le da igual les dejamos el link aquí donde pueden conseguir el librito descargable y también un link pues si alguien quiere conseguir también la medalla de san benito física ya hay que ser un envío en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sagrado corazón de Jesús en vos confío dulce corazón de María sed la salvación del alma mía San José ruega por nosotros santos ángeles custodios rueguen por nosotros San Benito ruega por nosotros nuestros santos patronos rueguen por nosotros en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén salve María nos esperamos en un próximo episodio y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo Gracias por ver el video